Mi nombre es Steven Arraez y soy un chef formador especializado en la técnica de cocina al vacío y ahora mismo estamos ubicados en el primer centro y único de Baleares, en Mallorca concretamente, en el cual podemos dar a conocer todos los secretos de la técnica de cocina al vacío. En esta aula tocamos desde todos los tipos de vacío, vacíos de conservación, vacíos de cocción, vacíos para guardar el producto ya cocinado de manera tradicional, para cada productor, es decir, para una verdura, para un pescado, para una carne, cuál es el vacío que tenemos que aplicar a cada uno de los productos. Y aparte de eso, hay una demostración de cada uno de esos productos, tocamos un pescado, una carne, una verdura, una patata, en rellenos, inaltados, hacemos compactaciones, es decir, te llevas todo lo que podrías hacer con una máquina de vacío o con un cocedor Smartbit. Lo suyo es instruir plantillas, tanto restaurantes como hoteles, y que puedan llegar a saber todas las particularidades o todos los beneficios, todo lo que pueden llegar a sacar a este tipo de maquinaria, que parece que es pequeñita pero mueve mucha cantidad, podemos hacer muchas raciones. Yo creo que la colaboración con chefs, formadores satélite, sean en aulas, sean en restaurantes, sean en hoteles, al final es una de las bases que tenemos que implementar en el futuro dentro de nuestro proyecto de Chef Services. Es muy importante que en Samyx se tiene una base, se tiene una cocina de I más D, se tiene contacto con ingenieros, se tiene contacto con mucha gente relacionada y con otros tantos cocineros. Pero yo creo que es muy importante contar con cocineros activos, es decir, con cocineros que prueban que están todo el tiempo trabajando con la maquinaria y que pueden enriquecer sin duda y mejorar todo lo que se ha hecho. Estamos especializados en la técnica de vacío, estamos colaborando con Obra Social La Caixa y aparte de ello con Proyecto Hombre, en la cual hemos desarrollado una cadena de cocinados al vacío con marca propia que se llama Poc a Poc, Poco a Poco, que define muy bien el tipo de cocina a la cual está dedicado este centro. Y hacemos alta producción para supermercados, ahora mismo estamos distribuyendo a Eroski, 77 centros y ayer concretamente empezamos con el Corte Inglés.